amigos de victoria y la región llegaron la fiesta de sembrina a pirotecnia meade con una amplia variedad de juegos pirotécnicos para todas las edades con la seguridad que ustedes se merecen certificados ante la sedena no te equivoques y evita aglomeraciones compra en la mejor lugar y al mejor precio además contamos con todos los protocolos de seguridad sanitaria ubicados en la carretera interigital en el kilómetro 3.5 y recuerda la mejor opción pirotecnia meade con un amplio estacionamiento pirotecnia meade y y y y y y y ¡Gracias!